Dos cositas más cortas que hay que hacer todos los días. Importantísima, definitiva para la santividad. Primera, la acción de gracias después de la comunión. Después de la comunión hay que estar por lo menos 10 o 15 minutos con los ojos cerrados, la reja cerrada, la boca cerrada, todo. Ahora, como les he dicho alguna vez, si después de misa hay monjas que se ponen a hablar con los seglares que han venido a esa misa, esa monja más valía que se marchara a la calle. Después de la misa no se habla con nadie ni con la madre abadesa, a no ser que se esté apagando, viniendo un fuego a la casa, claro, entonces dejas todo, pero si no, esa es la audiencia del rey y ese rato es mucho más importante que el rato de adoración. Porque el rato de adoración durará más, será más tranquilo, pero tú no tienes dentro a Jesús, lo tienes delante, pero no lo tienes dentro. La salada comunión es algo que los ángeles miran con envidia porque ellos no lo hacen. Y hoy la acción de gracias está muy descuidada. Hay comunidades que terminan la misa por la mañana e inmediatamente se ponen a rezar tercia, o si es por la tarde inmediatamente se pueden rezar víspera. Eso no puede ser. Hay que dejar en medio 10 o 15 minutos de silencio sagrado. Ese es el momento más sagrado del día. Y no me toca a nadie a mi Jesús que lo tengo dentro porque tengo que ventilar con él las cuestiones importantes. Decía Santa Teresa, no perdáis tan buena ocasión de negociar como es la hora después de haber comulgado. Hay que negociar con el Señor ahí después de comulgar. La acción de gracias es muy importante. Segunda cosa importantísima a la que se le concede muy poca atención. El examen de conciencia. Estos son dos cuartos de hora diario que hay que salvar por encima de la luna. El cuarto de hora de acción de gracias y el cuarto de hora de examen de conciencia. ¿Tanto tiempo, Padre? ¿Un cuarto de hora? Pues sí, porque es dos veces al día. El examen de conciencia se hace dos veces al día y muchas comunidades lo han dejado a mediodía porque el día es muy largo y un poquito después de sexta o antes de sexta cinco minutitos y el de completa otro cinco. Ya son diez minutos. Vamos a dejar los diez minutos. Les he dicho un cuarto de hora pero me bastaría con diez minutos. Cinco primero. Ya ven lo que son cinco minutos que se pierden cualquier cosa. Pues cinco minutos a mediodía desde que me he levantado. ¿Cómo me he levantado? ¿Cómo he saltado de la cama? Eso para empezar. ¿He hecho alguna penitencia conforme me he levantado? ¿Con qué ilusión he ido al coro? ¿Cómo he estado en el coro de recogida? ¿Cómo he guardado el silencio? ¿Cómo he hecho la oración? ¿Cómo he oído la santa misa si la tengo por la mañana o cuando sea? Y después la mañana. ¿Cómo he estado en el trabajo? ¿He obedecido? ¿He sido complaciente con mis hermanas? ¿He hecho lo que tenía que hacer en cada momento? ¿No he perdido el tiempo? Hasta que llegas a mediodía desde las siete de la mañana tienes mucho que examinar la conciencia. Y por la noche lo mismo. Por la noche pues ya ves cómo he estado en la recreación, en fin, muchas cosas. La oración. Pero muchas veces en el examen de conciencia la gente se distrae y se aburre. Por eso lo dejamos. Porque llegas al examen y dices le he dicho una palabra maldicha a Sor Fulanita. Ya está. Perdóname, señor. Ya está el examen hecho. No. Eso no es así. He llegado al coro tarde porque me he entretenido. Ya está. Ya tengo una falta. Ya está el examen hecho. No. Tienes que decir ¿Por qué después? ¿Por qué? ¿Qué me ha llevado a esto? ¿Qué he hecho? ¿Cuáles son las motivaciones de mi corazón? Y sobre todo ¿Dónde están mis cuatro pasiones? ¿Dónde están mi deseo, mi gozo, mi dolor y mi temor? Otra temporada. ¿Puedo hacer el examen por los pecados capitales? ¿Por qué soy tan soberbia? ¿Por qué soy perezosa? ¿Por qué soy...? En fin. Otra temporada. ¿Puedo hacer el examen por las virtudes teologales? ¿Cómo va mi fe, mi esperanza, mi caridad? Otra temporada. ¿Puedo hacer el examen por los votos religiosos? Castidad, pobreza y obediencia. Otra temporada la puedo hacer por mi pasión dominante. Si tengo un genio muy vivo, el examen de mediodía dedicarlo a eso. O si tiendo a la tristeza, en fin, cada una tiene su pasión dominante. ¿Qué tienes tú que hacer en la tierra sino tratar de amores con el Rey del Cielo? Más sin hacer en sus τοpefero para... No... ¿Cuál y tal... de la muerte? Más... que gasta el ingenio meter. Me da, medio, y... me da tu rabida y... abór.